Cierre que va a ser realmente espectacular en esta mañana de Arriba Gente Vero, así que nos despedimos hasta mañana. Será hasta mañana, un placer como siempre acompañarlos y el reencuentro a las 8. Chau chau. Esto tiene que ver con una función que hoy a las 20 y 30 será en el Teatro El Tinglado de Tango Gaucho, que ha venido para presentarse hoy, les digo ya, reservas por el 2-408-5362, El Tinglado que como ustedes saben está allí en Colonia y Martín C. Martínez, bienvenidos, un placer tenerlos. Muchos éxitos para la función de hoy y bueno, simplemente dejarlos en el cierre. Quedan con la mañana en casa, nos reencontramos mañana, Tegaldo. Sí señor, mañana. Tango Gaucho en el cierre de Arriba Gente. Tango Gaucho. ¡Muyo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!